¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? La economía de Colombia está creciendo y no es porque sí. El gobierno tomó las medidas necesarias, protegió la salud y también protegió la economía. 70% de la población vacunada en menos de un año. Protección al empleo formal. Inversión social más grande de la historia de Colombia. Fortalecimiento al sistema de salud. Más de 190.000 subsidios de vivienda. Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. Ajuste fiscal. Producción de energía eólica y solar multiplicada por 15. Colombia potencia medioambiental. Educación superior gratuita. Más de 5.400 kilómetros de vías rehabilitadas y nuevas. Más de 11 billones de pesos para implementación de paz con legalidad. Generación de empleo joven. Golpes a grupos narcoterroristas. Es con hechos. Trabajamos. Cumplimos. Gobierno de Iván Duque.